El proyecto está a cargo de la construcción del consorcio La Tacunga. Iniciamos los trabajos en febrero del 2019. Estaba planificado culminar para finales de diciembre por la implementación de un contrato complementario. Vamos a llegar más o menos a finales de febrero. Como ustedes ven, la obra físicamente prácticamente está terminada. Tenemos un avance de alrededor del 92%. Estamos esperando simplemente ya firmar los contratos complementarios. Y pienso que de aquí más o menos a unos 30 días estamos terminando la obra. Iniciaremos inmediatamente con los procesos de recepción. Ventajosamente la obra ha contado con todo el apoyo de la administración que ha sido bien llevado. En definitiva, tenemos una inversión aproximadamente de 2.400.000 dólares es lo que va a salir el proyecto. Eso quiere decir que prácticamente hemos llegado a no sobrepasar ni en el 2% de lo que estaba planificado el proyecto. Entonces, creo que hemos tratado de llevar todo en base a lo que estamos planificando. O sea, que los proyectos se establezcan dentro de los procesos y de lo que establece la ley de contratación pública. Como les decía, el proyecto tiene alrededor de 4.000 metros de construcción. ¿Qué comprende? Ya, justamente este es un cuartel de entrenamiento, es un cuartel administrativo, es un cuartel que va a servir incluso para capacitación y cursos que se dicten a todo lo que tiene que ver con el combate y control y prevención de incendios en definitiva. Tiene un avance del 91%. ¿Qué es lo que falta? Sí, en definitiva faltan acabados justamente y que están ligados con el contrato complementario. Obras exteriores, tenemos un avance del 70%. Como les comento, aproximadamente en unos 30, 40 días la obra prácticamente iniciará ya su periodo de recepción. Estamos dentro de los plazos, de los montos. La obra cuenta con un equipo técnico de gran calidad. Entonces, en definitiva no hemos tenido ningún contratiempo, todas las cosas se han solventado de la mejor manera. ¿El contrato complementario, por qué se debe? ¿Qué son? ¿Incluye nuevos rubros? Bueno, sí, justamente todo lo que son nuevos rubros justamente se pagan bajo dos modalidades, que son costo más porcentaje y contratos complementarios. Estamos dentro de los parámetros permisibles por la ley. Los contratos complementarios aquí fueron justamente para complementar ciertas cosas que son imprevistos en definitiva, son cositas nuevas. Como ustedes saben, toda planificación no se puede llegar a un 100% de tomar en cuenta todas las necesidades del proyecto. Porque cada proyecto, ya cuando se lo está implementando, es particular. Entonces, hay ciertas cosas que se deben implementar por cuestiones de suelos, por cuestiones de topografía, por cuestiones de lo que requieran, en definitiva, incluso la comunidad o donde se está implantado el proyecto. ¿Y los trabajos complementarios llegan al monto de 2.400.000? No, el contrato complementario está aproximado. O sea, toda la inversión en definitiva va a llegar a unos 2.600.000, que no estaríamos sobrepasando ni el 10% de lo previsto. Entonces, prácticamente un proyecto que no sobrepasa el 10% en obras adicionales, como le comento, que son prácticamente, están mejorando el proyecto inicial. Entonces, creo que es bien llevado por todas las partes que están dentro del proceso. Sí, aproximadamente, entre rubros nuevos, incrementos de volúmenes, entonces no vamos a sobrepasar el 10%, que entonces, de lo que permite la ley, que es el 15%. O sea, estamos muy bien. ¿Cuáles han sido las mejoras? Ya, las mejoras principalmente, bueno, de acuerdo a la topografía, hemos tenido que implementar un poco de muros, hemos estado mejorando ciertas áreas, los ciertos equipamientos se han ampliado por la capacidad operativa que va a tener el edificio, estamos buscando 100% que sea amigable con el medio ambiente, entonces, todas esas cosas hemos ido queriendo conveniente que se mejoren, y justamente el proyecto tiene unos estudios de hace aproximadamente dos años y medio, entonces, al momento han cambiado ciertas cuestiones en cuestiones de tecnología, que eso es principalmente lo que hemos tratado de dotarle al edificio. Vamos a proceder a realizar tanto en bordillos como en aceras y adoquinado. Bueno, cabe mencionar que esta obra que también va a servir y conexión entre las dos vías, se va a hacer por administración directa, con material, con equipo, y de esta manera demostrar que también sí hay el recurso humano, el recurso de maquinaria como para poder hacer este tipo de obras. Estamos justamente trabajando en los rendimientos tanto del personal como de maquinaria, y de ahí que dimos un ejemplo en el readoquinado de la Plaza de la Merced, que hicimos en un tiempo récord, y aspiramos que también esta calle lo hagamos de la misma manera, y que de esta manera quede conformado este nuevo edificio que está a mi espalda, y de esa manera tenga una buena presentación para la ciudadanía. Ese ha sido mi objeto principal como director de obras públicas, para que el señor alcalde dé inicio de estos trabajos que vamos a ejecutar, vuelvo y repito, por administración directa. ¿La extensión de esta calle? Es aproximadamente de 250 metros lineales, tenemos 1.800 metros cuadrados de adoquin, y una inversión de aproximadamente de 55 mil dólares. Cabe mencionar, y hay que insistir, es por administración directa, y por lo tanto no consideramos la cuestión de indirectos, porque si contratamos con un profesional, esta obra alcanzaría alrededor de los 65 mil dólares. Estimamos que la entregamos en un mes y medio, vamos a poner todo el personal para de esta manera entregar a satisfacción esta obra. Debo también recalcar y resaltar, aquí también hay el aporte de Dima Pan, la decisión de alcancellado y agua potable, quien hizo la canalización, la tubería como ustedes usarán, y los puestos que están a la vista. Una inversión más o menos de alrededor de 15 mil dólares. O sea, en sí, si sumamos, estamos hablando de unos 80 mil dólares, la intervención de esta calle que le hemos denominado perpendicular a la 1 de abril.